El 13% de los puestos directivos en España, según la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, están ocupados por mujeres, un porcentaje que había comenzado a crecer y que ha vuelto a descender por causa de la crisis. Yo creo que el dato más triste es que casi un 30% de mujeres ejecutivas, después de estar durante años trabajando, se han visto obligadas a apartarse de su carrera profesional para dedicarse a lo personal. Y lo grave está no solo en lo que pierde la empresa, que indudablemente pierde mucho, sino hasta en el coste económico y social que supone eso. Gran parte de esta decisión que toman muchas mujeres reside en el hecho de que nuestro país tiene un mercado mucho más rígido que otros países y un sistema horario diferente. Eso repercute en que las condiciones de trabajo españolas se caracterizan por ser inflexibles. Durante el Congreso muchos han coincidido en la idea de que trabajar más horas no se traduce en un mayor éxito o una mayor productividad. ¿Cuál sería la clave o la herramienta más importante? La flexibilidad. Por la flexibilidad entendida como tiempo, o sea, en flexibilidad temporal, unos horarios mucho más flexibles que los necesitamos, sin ninguna duda, flexibilidad espacial, porque tenemos unas nuevas tecnologías que nos permitirían cambiar las formas de trabajar, pero yo creo que un paso más allá sería hasta la flexibilidad en la forma de dirigir a las personas, que es lo que nosotros ahora llamamos un liderazgo más humano. Otro de los apartados en los que ha habido unanimidad en la visión ha sido en el de la conciliación, como una nueva forma de retribución del siglo XXI, entre otras cosas, porque han argumentado varios ponentes, las compañías no se pueden permitir el lujo de perder a personas que podrían ser muy buenos directivos. Ese es el gran reto, yo creo que hemos avanzado, del 50% más o menos, que es el porcentaje que hay de mujeres en mi empresa, ya casi un 40% acceden a puestos de dirección, de dirección de departamento, pero a puestos ya de alta dirección se siguen quedando muchas por el camino, y por eso son los programas que el banco está poniendo en práctica. El compromiso real de las empresas con la conciliación laboral y la retención del talento, más allá de proyectar una buena imagen de reputación, tiene un beneficio auténtico. Estamos viendo los beneficios de realmente creerte que una política de... A mí no me gusta tanto hablar de conciliación como de flexibilidad. De flexibilidad laboral lo que te permite es tener equipos mucho más variados y mucho más diversos que enriquecen. En el Congreso participan personalidades importantes, tanto masculinas como femeninas, entre las que se encuentran la alpinista Durne Pasaban, o la presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, Gloria Yuste. El Congreso organizado por Abbas Media se puede seguir directo en Twitter a través del hashtag AlmohadillaLíderMásHumano.